Yo vengo de la montaña, yo vengo de la montaña Deja a mi mujer dormida, deja a mi mujer dormida Por una varita y caño, ya me huaco Me quieren quitar la vida, ya me negra Por una varita y caño, ya me huaco Me quieren quitar la vida, ya me negra Ay, y esa varita es la varazón de Gustavo Araujo Me cogiste por la mano, me cogiste por la mano Me llevaste pa' la estera y me llevaste pa' la estera La muchacha va llenando, ya me huaco Están pasando de canchero, ya me huaco La muchacha va llenando, ya me huaco Están pasando de canchero, ya me maye Chinto y Ponce Xenagueros Y mi compadre Filemón López Ay, sabrosura Me cogiste por la estera y me llevaste pa' la estera y me llevaste pa' la estera y más Me cogiste pa' la mano, ya me cogiste pa' la mano Luisa Torres Tú dices que no te quiero, tú dices que no te quiero Porque no te he dado nada, porque no te he dado nada Acuérdate la paliza, oye me negra Este día está madrugado, oye me maye Acuérdate la paliza, oye me negra Este día está madrugado, oye me maye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!